En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este lunes podría retirarse el grupo de personas que mantiene bloqueado el acceso a la Alcaldía de Tepalcatepec, Michoacán y la que impide que el alcalde Guillermo Valencia despache en sus oficinas. En viedas de la Secretaría de Gobierno, iniciaron pláticas con los inconformes. El gobernador dijo que las actividades en este municipio se desarrollan en calma. Precisó que la región de Tierra Caliente está en calma tras el operativo de las fuerzas de seguridad que cumplió ya tres semanas. Hay una amplia presencia de fuerzas armadas en la zona. He dicho que se ha generado seguridad, hay transitabilidad en los caminos de la zona de la región. Afirmó que continúan las labores sociales entre la población como parte de las acciones implementadas para que se recobre la tranquilidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.